Bueno, hoy estamos celebrando el 23 de enero la caída de la última dictadura abierta que tuvo Venezuela y el renacimiento de la democracia. Igualmente estamos celebrando que ayer le dimos una lección al gobierno de cómo tienen que hacerse las cosas. Porque plantearon un decreto de emergencia económica que no tenía ni pie ni cabeza, tuvo que ser rechazado, pero la Asamblea Nacional abrió las puertas para el diálogo y para la búsqueda de soluciones a la crisis económica y social que vive Venezuela, que es lo más importante. Desde la Asamblea Nacional queremos ayudar y contribuir con la solución a los graves problemas nacionales, que es la razón de ser de los diputados de la bancada de la Unidad Democrática.